En cierta forma, la gente sí tiene que saber que en cierta forma está invitada porque paga la fiesta. Es decir, al final, ¿quién paga esto? Lo estamos pagando todos. No es verdad. Ha quedado claro, no tributan en nuestro país. Y luego hay otra cosa que se ha dicho. No tiene causas pendientes, no tiene causas pendientes porque ya se dijo que era un defraudador, pagó una pequeña parte y luego con inviolabilidad y con prescripciones no ha sido juzgado. Eso es una calumnia. Yo creo que más que los invitados con quien fuga, realmente debería verse el rey emérito, es con un juez. Más que los invitados, en un país que fuera mejor, se debería ver con un juez. Y dicho esto, la seguridad y el hecho de que sea ahí, que nos demandamos entre todos. Ya le hemos hablado esto. Eso es una calumnia. Calumnia. Espera, Isabel, es que no tiene nada pendiente la figura que... Me conviene decirles. No es verdad. Me sorprende, aquí todos sabemos lo que hay. Pero vamos a ver, y sigues calumniando. Oye, dale con el ruido de fondo. Ahora voy contigo, Isabel. Ahora va a ver el ruido de fondo, Ana. Vamos a ver, te digo, que no estoy descubriendo nada. No estoy descubriendo nada, si no estoy descubriendo prescripciones y con la inviolabilidad no se le sentó ante un juez. Ya está. Isabel, venga, ahora a ver, todo tuyo. El rey emérito, el placer de insultarlo... Pero que no es insultarlo. Es algo que está... No es insultarlo. No tiene ninguna causa pendiente. No, 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 que sí lo hace. No pagaba Hacienda y se tuvo que hacer avisándole con mucha paciencia que pagara una pequeña parte. De acuerdo, esto hay que decirlo bien claro. Que no está condenado como amonadero entonces. No está tributando aquí, pero repito, hubo que avisarle con mucho tiempo porque no tributaba aquí. Y no estoy descubriendo nada. Pero que... No se le condenó porque con la inviolabilidad se consideró que no se le juzgaba y pum, compra inscripciones. No está condenando no lo voy a decir.